...el proyecto de la Asociación de Músicos de Sanores y Orientes. De las cosas de todos, somos que contemplamos esto. Primero, lo que primero y básicamente tenemos que hacer es una conmuntatoria, se aconten con correo electrónico, que es una persona, televisión, radio, prensa, por todos los medios, para hacerles a todos los músicos que vamos a tener un foro, un conversatorio, reunión, para socializar la idea, para hacer todas las informaciones, para recopilar quiénes están de acuerdo, quién es el principal, y así llamamos la base de datos. Con la pregunta, trabajamos ahí en adelante. Se quiere la pregunta, ¿conmuntatoria, precisamente músicos que tomen instrumentos o que tengan conocimientos principales, que la idea es que sea abierto a todos los que hacen música, sean formados, formados o no, sean cantantes, son ricos o simplemente componeres de la comunitatoria, después de la comunitatoria, o un bien, o un tanto de la comunitatoria también, pues, podemos hacer para realizar esos contactos, que es una asociación de músicos de Colombia, buscar la asesoría legal y buscar la información de SAIPA-5 para la isla de San Francisco, que ya sabemos que tiene el poder de SAIPA-5. Realizamos alianzas con otras fundaciones como el Naval, los premios NAI, Eboni, la Unión de Cultura, para fortalecer lo que es la parte artística. NAI ofrece que los alumnos de la asociación de músicos participen en sus presentaciones, perdón, en los premios NAI, garantizando que los de la asociación de músicos participen allí. Y pueden buscar alianzas y otras bases de datos como el Naval y el Naval. Con la asociación de músicos se puede conocer, escuelas de formación, certificación, asesorías, y anunciarnos con otras fundaciones para crear, pues, todo tipo de edad y de las que benefician a los alumnos de músicos, sino también a las personas que quieran iniciar sus estudios musicales. Se crea en la asesoría, digamos, que lo que decía Sandra, o sea, que tiene letras, como hace para que en el caso usted diga, ¿cierto? Entonces, dame certificaciones a las personas que alguien, digamos, que se hace un curso de lectura y de sopeo, que tengan esa certificación, por ejemplo, cuando se deciden ir a estudiar, tengan esa certificación y, pues, de verdad, digamos, involucrar esa manera. Tener una constante actualización de datos, de músicos, de identidades, y ofrecer incentivos como la atención y la salud a las personas que están en la presidencia. Y, pues, bueno, en la presidencia, pues, también para los músicos que están, que estamos en el centro de la iglesia, y, obviamente, ofrecer conciertos, que tengamos conciertos permanentes o que se le den garantizan los conciertos en las actividades que hayan con la organización, con las, en las historias, o sea, tener como, estar como todos en un y, pues, una oposición anteriormente, ahí es el campo de la iglesia. Y me tocó también el seno. Bueno, eso es como, dame una pregunta. y con qué hecho concreta los pasos van a iniciar este proyecto en serio bueno, si lo dije después vamos a ver una pregunta que lo primero tenemos que hacer lo primero y lo vamos a tener de ver en serio perfecto, y cuáles son las propuestas sobre eso